... Martes 14 de enero a la mañana en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, con la televisión del pueblo, con todo el equipo de producción de la obra de Norman Bresky, con el loco de la calle, Norman Bresky que ayer realizó su segunda presentación con un rotundo y contundente éxito, volveremos y seremos peores, el espectáculo de humor más polémico, más audaz, que está teniendo un notable éxito en el teatro Refasí, todos los lunes de enero y de febrero a las 20 horas. La segunda presentación de Norman Bresky lo dicen los medios locales, fundamentalmente lo dice la gente, lo comentábamos con los amigos en la peatonal de San Martín, fue impresionante. Ayer con la presencia de un público que colmó la sala para ver a Bresky, con sus personajes, con sus monólogos, y hoy queríamos amanecer aquí en Mar del Plata regalándote a vos, amigo y amiga, que permitiste concretar este sueño que hoy es una realidad y se llama Televisión del Pueblo. Esa Televisión del Pueblo y estas son las que nos abrazan y vos estarás disfrutando en vivo con el loco de la calle, con todos los amigos, con esta Televisión del Pueblo que el próximo 11 de marzo cumple tres años de vida, una nueva forma de hacer Televisión, desde el mejor escenario que tiene el pueblo para cantar sus verdades, que son las calles de nuestra patria. Y hoy, después de tres años, llegar a producir esta obra de la mano del maestro Norman Bresky, que como todos saben, él no cobra un peso y lo hace solidariamente, a total beneficio del crecimiento de esta cooperativa barrial de comunicación y cultura popular. Esa cultura y comunicación popular a la cual Bresky viene haciendo mención a lo largo de toda su vida, una vida comprometida, una vida de lucha, una vida enamorado profundamente de su pueblo. Alguien que le pone siempre el cuerpo al discurso. Y ayer se presentó Bresky en el Teatro Refasí, allí en la sala emblemática de Luro y Corrientes, en esta querida ciudad de Mar del Plata que vos estás disfrutando y te lo muestra la televisión del pueblo. Allí estuvo Bresky y allí, como siempre, el maestro Bresky, el gran provocador, el eterno incorregible, el mal educado, como él dice, para este sistema, para este sistema formal que no nos lleva a nada. Ahí está Bresky, despertando las conciencias, disparando con su movilizador neuronal y hablándonos de que otra sociedad es posible a través de un lenguaje infalible como es el lenguaje del humor. Hoy queríamos mostrártelo aquí, en este impresionante Mar del Plata, cerrando nuestro integral día de producción porque la producción de Bresky no empieza y termina el lunes. Arranca el lunes a la mañana. A la noche se presenta con el maestro y el martes a la mañana salimos a hacer un cierre en la televisión del pueblo mostrándote estas maravillosas imágenes y al compás del baile que nos regala el mar, hacemos el editorial comentándote, si no pudiste participar de la obra de Bresky, lo que fue la segunda presentación de ocho presentaciones exclusivas que el maestro Bresky está realizando y va a realizar todos los lunes de enero y febrero a las 20 horas, en el Teatro Refací, en Lugro y Corrientes, con una entrada súper, súper popular de 300 pesos, nada más y nada menos. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Vamos a saludar a los amigos que nos siguen de Palma de Mallorca. José Gelabert Fulana nos dice, buenos días amigos de la TVP, con una temperatura de 10 grados allí en Palma de Mallorca, os mando un abrazo enorme para todos mis bendiciones. Muchísimas gracias. Gracias, cerramos este programa especial que queríamos compartir con ustedes, regalándote el sonido del mar, el baile del viento y esta hermosa coreografía que nos regala Dios. Gracias Dios por este día, gracias Jesús, querido amigo, que nos estás iluminando desde el cielo, desde el mar, desde las rocas y de este baile fabuloso que produce el viento, las olas y los acantilados. En vivo, la televisión del pueblo, desde Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, República Argentina, informó e informa para ustedes el loco de la calle. Gracias.